Me siento chiquititita Porque al escuchar mi nombre en tus labios No puedo evitar recordar los momentos más cabrones de mi vida Cuando tenía la cara en el polvo Y llena de lodo de mis lágrimas Pero yo mis recuerdos Sean bonitos o sean culeros Yo a mis recuerdos los quiero Porque me convierten en tu cabrona que soy ahora Por eso vamos a hacer aquí ahorita un homenaje a las viejitas Un homenaje a las blanco y negro Como en esa época de oro del cine mexicano O esos grandes, glamurosos musicales de Hollywood ¿En qué te pareces a Luis Potosí? ¿A la época dorada de Hollywood? Tú como yo Y en los glamurosos Pero también En que sabemos poner buena cara Aunque nos llueva ¡Gracias! 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 Ah ¡Gracias! 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 ¡Muña arriba! ¡Muña arriba! ¡Muña arriba! ¡Muña arriba! ¡Muña arriba! ¡Muña arriba! ¡Muña, grosse, industrial! ¡Muña arriba! ¡Muña arriba! No fuiste para mí Ya ves, no fuiste para mí Tal vez fue lo mejor Yo no tenía la posición Cómo poderte dar La vida que tú vives tú Con esa sociedad Que a mí nunca me dominó Y yo te puedo ver Casi en tu dolor Hay algo que no está cuadrando Con tu cuento Y si cumpliste Con cada regla dorada Cada concepto de tu madre interesada Si te casaste con la misma Que es tan triste Y si cumpliste Y si cumpliste ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan triste? Dime la verdad Tanto dinero Tanto felicidad Si cumpliste Con cada regla dorada ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan triste? Y sin cumpliste Sí cumpliste Si cumpliste ¿Por qué tan triste? ¡Gracias!